Hola que tal espero que estés bien estamos en el 3228 es un laboratorio donde vamos a resolver problemas de PPPoE o point to point over IDN o punto a punto en Ethernet es lo mismo y vamos a armar esta topología de inmediato los objetivos son armar una red y resolver problemas en el cost1 bien cost1 y esp2 switches fácil tenemos un router acá otro router aquí un switch aquí un switch acá estos comandos ni en broma van a funcionar en Packet Tracer así que se debe utilizar un programa más avanzado o tus como se dice tus equipos reales bien entonces aquí la conexión es del gigabit 01 al 5 aquí pero yo voy a utilizar una conexión es diferente 10 y aquí el 10 bueno si el 10 que simulan las conexiones que aparecen en la topología y ya que aquí no son las mismas aquí va entre las tres aquí voy a utilizar la tercera fila también a la tercera para mantener ahí esa sincronía vamos a cambiar sus hostnames a ponerle lo que lleva en la topología que es cost1 aquí aquí éste lleva s1 s2 y este es el SP vale entonces lo voy a mover un poquito así más o menos bien entonces iniciamos los dispositivos y bien una vez que iniciamos los dispositivos y hicimos esta parte aparte de tres es que vamos a copiar y pegar esta configuración sin embargo no la voy a copiar y pegar directamente sino que la voy a hacer aquí ya que debemos modificar para mi caso no utilizo la misma interfaz sino que utiliza la uno aquí y la cero aquí esa parte cambia esta parte me lo voy a ahorrar también ya que suele dar uno que otro error de vez en cuando así que lo voy a dejar hacia esa parte hacemos un copia acá y nos vamos al cost1 la herramienta de consola a esperar que cargue bien entonces mientras se están cargando y iniciando esas interfaces debemos entrar en el modo privilegiado y luego en el modo de configuración global en este modo simplemente debemos dar clic derecho y se van a pegar esas configuraciones bien quizá hay alguna configuración que no se haya pegado así que la vamos a estar verificando lo que no se pegó fue el tema de los duplex eso es irrelevante para esto así que lo voy a saltar bien entonces de acá lo siguiente es copiar la configuración del ISP lo vamos a hacer hostname bueno el hostname no tengo que copiarlo porque ya lo he hecho ya lo definí y esto si debemos copiarlo copiamos acá y bueno vamos a pegar aquí mismo voy a borrar esta parte como te dije del banner y eso y modificamos la interfaz aquí para añadirla a uno cero lo demás lo vamos a dejar así tal cual no queremos estar modificando esto porque debemos resolver el problema que exista y como es en cost1 el ISP ni siquiera debería tener un problema por lo tanto es importante dejarlo tal cual enable configure terminal aquí en configure terminal pegamos eso el duplex como ya ves se trabó como le gusta trabarse así que bueno ignoramos el duplex bien entonces vamos a resolver el problema en cost1 dice el siguiente mensaje de inicio debería estar apareciendo en la consola si ya vimos esos mensajes que aparecían en el cost1 entonces vamos a verificar el diseñamiento IPv4 en el dialer vamos a hacer un jp interface brief y verificar que no haya el diseñamiento asignado show ip interface brief en el modo privilegiado y mira no hay nada activado el dialer esta up pero no hay nada activado bien entonces vamos a hacer un debug fp autentication para verificar el problema el debug es un comando buenísimo para verificación del problema automáticamente pongamos la autenticación en modo on al ratito nos van a estar apareciendo lo que son los mensajes cuando mande el siguiente mensaje de autenticación nos debe salir de que hay un fallo como se ve aquí mira authentication falló aquí lo dice y así lo va a seguir diciendo entonces vamos a hacer un debug un debug un debug un debug un debug un debug y vamos a hacer ahora un show wrong section dialer para verificar en el archivo de configuración simplemente y solo la parte del dialer la configuración que se realiza el dialer entonces el dialer tiene una meta de 1.492 modo negociado en caso de hecho ppp dialer full 1 todo eso se ve muy bien el ppp autentication shop cali está bien el hostname está bien la password me imagino que aquí debe estar el error en la password porque normalmente si vieron el video pasado se usaba la password para pppd en los ejemplos de cisco la cisco ppp oe y aquí dice cisco ppp así que falta ese punto aquí y la ruta por defecto está bien ok habría que estar modificando esto así que vamos a ver las recomendaciones que nos muestran aquí es entrar a la interfaz dialer y setear esa ese password de manera correcta lo vamos a hacer configure terminal interface dialer1 como lo dice aquí y ahí setear esa contraseña correcta entonces al setear esa contraseña de manera correcta ya podemos salir aquí y si hacemos un showipentifastbrief showipinterface deberíamos estar recibiendo pues aquí la dirección IP claro debes esperar que se haga la adyacencia y la verificación y la verificación ves que ya aquí ya aparece luego de la verificación aquí aquí aparece la IP está bien esa parte mucho IP routes nos debe estar mostrando lo que es la ruta estática que debe salir por el dialer y la dirección conectada distribuida por el ISP eso está bien entonces vamos a ajustar el segmento máximo para la interfaz física y ojo con esto dice que la cabecera de PPP añade una información adicional de 8 bytes en cada segmento para prevenir que la sesión TSP comience caída o mal el segmento máximo necesitado debe ser ajustado para optimizar los valores de la interfaz física entonces la GIGABYS 0.0 debe estar modificada a menos de 1500 bien entonces vamos a entrar a esa interfaz GIGABYS 1.0 en mi caso interfaz GIGABYS 1.0 y vamos a colocar pues el comandillo aquí de IP TCP a ajustar ese segmento a 1452 y hacemos un IN entonces un showroom interfaces GIGABYS 0 bueno 1.0 aquí nos debe estar mostrando esta información aquí entonces como reflexión dice explicar el porqué el segmento TSP necesita ser ajustado para PPP y eso es lo que le iba a estar diciendo ¿no? debe ser ajustado a 1452 para evitar un problema ya que el el defecto de una trama EDERNE EDERNE es de pues perdón 1500 entonces la cabe cabecera de TCP toma 40 bytes por tanto lo que es PPP toma 8 bytes esto nos deja bueno aquí por tanto no sino Y toma 8 bytes bien esto nos deja definir un máximo de 1452 como para la interfaz física y así no tener un error en el uso de PPP en EDERNE básicamente esa es la razón por tanto ya no hay más nada así que es todo por este video espero que te haya gustado que hayas aprendido que al final es lo más importante y bueno que sepa resolver tus problemitas aquí en PPP hoy así que todo y chao